Esta entrevista que se le hizo al señor Juan Vives, que fue ex agente de la seguridad del estado del régimen de Castro, que ahora se encuentra, o se encontraba exiliado en Francia porque falleció hace cuatro años. Y veamos cuáles son sus declaraciones respecto de lo que fue el Plan Z en Chile. La pregunta del periodista, señor Vives, usted publicó en Francia su polémico libro El Magnífico, que ha sido un éxito de ventas y que será publicado en varias lenguas. En él declaró que le quedaban cosas por contar. Entre ellas se encuentra el Plan Z. ¿Podría explicarnos en qué consiste? Juan Vives, el Plan Z forma parte de uno de los secretos mejor guardados del comunismo cubano. Si por la parte castrista solo eran un puñado de hombres situados como de alta seguridad, con acceso a los más altos secretos de estado, los que estaban al corriente de esta operación, por la parte chilena solo un pequeño grupo sabía que tenían que estar listos para defender al socialismo chileno, sin más explicaciones. En resumen, Fidel planificó un levantamiento popular con el apoyo de ciertos sectores militares chilenos que seguían fieles a Salvador Allende para implantar el socialismo por las armas. De esa manera se confortaban las ideas del líder máximo de implantación del comunismo por la fuerza y se continuaba con las ideas guevaristas de revolución continental y antiimperialista. Curiosamente, Fidel se había desembarazado del Che por orden de los soviéticos, pero como la muerte del argentino tuvo una repercusión internacional como buen oportunista, se montó en el tren en marcha y se convirtió en más guevarista que el Che. De todas maneras, para Fidel no contaba una contradicción más. Sus sueños de convertirse en el líder indiscutido de América Latina lo impulsaban a los proyectos más descabellados. Desde la toma del poder en Chile por Salvador Allende, se sabía que con solo un tercio del electorado a su favor no podría forzar la historia e imponer un régimen totalitario como el de Cuba, ni tampoco si él lo quería. Había prácticamente que obligarlo para que radicalizara el régimen. Los informes y los análisis que llegaban a La Habana diariamente predecían que tarde o temprano se vislumbraba un golpe de Estado militar financiado por el gobierno de Estados Unidos de América y que la CIA mantenía una presión enorme. A pesar de que los análisis detectaban que los izquierdistas que formaban el apoyo a Allende en diferentes organizaciones no se consideraban como fiables para lanzar una revuelta popular, como se pudo comprobar posteriormente, Fidel seguía rumeando su plan. Periodista, ¿estuvieron involucrados en el plan Z algunos miembros de las Fuerzas Armadas de Chile? Existieron una serie de intercambios entre Fidel y la más alta dirigencia de Allende y algunos de los hombres de mayor confianza del presidente para preparar el viaje de militares chilenos a La Habana. El pretexto inicial fue la visita de la fragata insignia de la Marina Esmeralda y en la misma ocasión la de 40 altos oficiales de las Fuerzas Armadas chilenas representativas de los diferentes cuerpos armados. Durante la visita se trataría de comprometer o comprar la fidelidad de los hombres que se suponía que podían jugar un papel importante en la realización del complot, algunos apoyando el levantamiento sobre texto de respetar la Constitución y otros que garantizaran su neutralidad en defensa de la supuesta soberanía nacional. Los informes que se recibían eran claros. La Marina y la aviación estaban dirigidas por oficiales formados en academias militares americanas, utilizaban material americano y respondían a los Estados Unidos de América en cualquier tipo de conflicto. En cuanto al ejército de tierra, los análisis divergían. Se trataba de un cuerpo armado de tradición prusiana y este era el flanco por donde se debía ejercer la presión. Conjuntamente con el navío Escuela Esmeralda, vendrían por avión 40 altos oficiales de los diferentes cuerpos, bajo el mando del general chileno Anaya Castro. Por la parte cubana se escogieron a los 40 más altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Cuba que según Fidel tenían que adoctrinar a los militares chilenos y convertirlos al socialismo. Dulce eufemismo. Por la parte cubana encabezaban este grupo de adoctrinadores eran los generales Arnaldo Ochoa, que después fue fusilado por tráfico de drogas, Cien en Casas, Rafael del Pino, ex jefe de la aviación exiliado en Miami, Víctor Draque, López Cuba, Guillermo García, Furry, Ramiro Valdés, Leopoldo Sintra, Tortolo, Ulises del Toro, Diocles Torralba, además de civiles como el presidente Osvaldo Dórtico, Carlos Rafael Rodríguez, Armando Hart, Pedro Miret, Montaner, en fin, la florinata del ejército cubano y de los miembros del buro político del Partido Comunista. Antes de la llegada de la delegación se sabía mediante las instrucciones recibidas que los objetivos principales eran dos personas claves. El coronel Roberto Super, que dirigía la brigada de tanques de Santiago de Chile, y hombre que tenía en sus manos la plaza y que podría garantizar la continuidad del régimen. Nada podía hacerse sin el apoyo del regimiento de tanques. Fidel dijo que él se encargaría personalmente y que sería secundado por el general cubano López Cuba, que sería la sombra de Soper durante su estancia en la isla. El otro personaje indispensable era el general Augusto Pinochet, que él, Castro, propondría a Salvador Allende como jefe del ejército en Santiago de Chile. Esta era otra de las llaves para garantizar los proyectos del Plan Z. En segundo orden de importancia estaban los coroneles chilenos Jaime Zatay y Leonidas Rodríguez. En cuanto a la Marina de Guerra, Fidel declaró que era una pérdida de tiempo ocuparse de ellos ya que estaban demasiado influenciados por los americanos, y que los complots de la CIA estaban en gran parte basados en este cuerpo armado. Agregó que sería el jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, Aldo Santa María, quien se ocuparía de ellos, pero sin gran interés, solo se debían obtener informaciones. Soper tuvo la atención directa de Fidel, con el que se reunió en varias ocasiones, y hasta cogieron una tremenda borrachera, pues pasaron toda una noche tomando vino chileno. Fidel consideró que había adoctrinado a Soper, y que tenía a Santiago de Chile en sus manos, con el apoyo de la brigada de tanques. En lo que respecta a Pinochet, Raúl y Fidel se reunieron varias veces con él en encuentros de varias horas cada uno, y tuvo conciliábulos particulares con ambos líderes cubanos, a tal punto que circuló la noticia que Fidel y Raúl lo habían reclutado. A partir de 1970, en Cuba el dinero entraba por tuberías. La libra de azúcar, que valía 6 centavos y medio dólar, subió de un golpe a 67.50 centavos de dólar. La cuenta fue rápidamente hecha por Fidel, 5.500 millones de dólares que le daba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como ayuda, y la zafra azucarera que produciría hasta 19.000 millones de dólares, con una zafra en 1970 de más de 8 millones de toneladas. El líder máximo se mostraba generoso al extremo, y hasta el último aprendiz de revolucionario que pasaba por la isla salía con los bolsillos llenos. El pueblo pasaba carencias y necesidades, pero Fidel regalaba y financiaba cuanto movimiento antiamericano existía, pagando a precio de oro los servicios rendidos. Pinochet aprovechó bien esa oportunidad. Ojo en ese punto, porque si quieren saber de dónde salió la plata, que no pudo explicar la familia Pinochet, pregúntenle a Fidel Castro. Otra fuente del dinero sucio que puede haber caído en los bolsillos de la dictadura chilena fueron las 50.000 toneladas de azúcar que Fidel regaló a Chile. Al final fueron Pinochet y sus camarillas quienes aprovecharon los excesivos regalos del dictador cubano. Todos los servicios de seguridad estaban en tensión máxima ante la llegada de la delegación chilena, la que se hospedaba en el hotel Habana Libre. Evidentemente, todas las habitaciones, así como las suites, fueron objeto de un minucioso trabajo de la contrainteligencia, departamento G, donde se implementaron sistemas de escucha por todos lados. Cada noche se le tenía que entregar a Fidel un resumen de las conversaciones entre los militares chilenos y destacar los puntos más importantes. Se organizaron unas maniobras militares de gran envergadura en la provincia Pinar del Río, en donde participaron las fuerzas de aire, mar y tierra. Querían impresionar a los chilenos con todo el armamento soviético con que se disponía, que en aquella época era impresionante, hasta para un gran país como Chile. El hotel fue vaciado de todo personal y se llenaron las tres cuartas partes del mismo con agentes de seguridad que fingían ser clientes. Periodista, ¿usted tuvo la oportunidad de encontrar personalmente a Pinochet? Bueno, ese es otro punto, pero hay una parte de este artículo que me parece maravilloso, que dice que el tiempo transcurrió y tres meses antes del golpe de estado de Pinochet hubo un intento llamado Tancaso, cuando Super intentó atacar el Palacio de la Moneda y casi logró perpetrar el golpe. Fidel se puso como loco y pidió que le remitieran todas las informaciones y las grabaciones de la visita. Trató a Super de hijo de puta cuando mandó a llamar al general cubano López Cuba. Lo trató con cuanto insulto le pasó por la cabeza y lo acusó de haber faltado a su misión de adoctrinar al coronel chileno. No fue Fidel quien falló en su intento, él es infalible, y cuando algo no marcha es la culpa de los demás. Simplemente Super le tomó el pelo y lo de la borrachera pasó como algo anecdótico. El coronel chileno se había burlado del comandante, cosa que también hizo el general Pinochet. En resumen, el famoso plan Z se ponía en marcha y el barco cubano Batalla de Jigüe partiría para Chile con el armamento necesario para realizar la insurrección. Se movilizarían todas las fuerzas de izquierda y serían armadas, teniendo como apoyo principal las fuerzas del MIR. Todo partiría del puerto de Valparaíso donde llegaría el buque cubano con las armas. Para Fidel estaba descartada la defección de Pinochet al régimen de Allende. Él personalmente se había ocupado de adoctrinar y reclutar y pagar sumas fabulosas al general chileno. Pero las cosas nunca salen como previstas en la complicada operación del inicio de una guerra civil. Pocos días antes de la puesta en marcha del plan Z, la marina chilena que estaba inquieta, del VAI viene de los dirigentes del MIR en el puerto de Valparaíso, los detuvieron y convirtieron la fragata Esmeralda en el primer centro de torturas e interrogatorios de Chile. Los hombres del MIR capturado hablaron bajo la tortura y la marina, así como la aviación, decidieron dar el golpe de estado en donde la cabeza pensante era el jefe de la aviación, el general Lee, el que Pinochet descartó de la junta militar después del golpe en el momento en que se sintió fuerte con el apoyo americano. Fue duro convencer a Pinochet para que se uniera al golpe y tuvieron que discutir fuerte con él para que acordara su participación. Al día siguiente del golpe, si mal no recuerdo, el navío cubano largó las amarras y se dio a la fuga. La marina de guerra chilena, que sabía lo del armamento embarcado, quería confiscarlo y presentarlo al mundo. Todos los oficiales del barco no eran de la marina mercante cubana, eran oficiales de la marina de guerra y agentes de la seguridad del estado cubano. Fidel dio la orden de darse la fuga y abordar el barco en aguas profundas si no lograban escapar. Los chilenos le tiraron unas cuantas salvas y como el barco seguía su camino, acabaron por abandonar, sin comprender que dejaban escapar las pruebas del plan Z en la euforia del golpe logrado. No analizaron la importancia de la presa que se les había escapado entre las manos. Bueno, aquí la declaración...